Con besos nuevos logre olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Yo no encomendarme a Dios, pedirle que todo salga bien Encomendarme a mi señor padre que está en el cielo Y ponerle todo el corazón y todo el empeño del mundo arriba del escenario Es triste y bonito a la vez porque tú terminas una presentación Y te quedas atendiendo a tu gente Todavía te queda como que esa adrenalina Y si la sigues compartiendo con tu público al momento de tomarte fotos Al momento de firmarle a un autógrafo Y es triste a la vez cuando ya sales del evento Te vas al hotel y te cierras en un cuarto de cuatro paredes Solo, después de cantarle a miles de personas Que la Bubi, que la Pompi, sí, sí Eso sí se le firma y eso siempre pasa en los shows Son atrevidas la verdad que Pero son un poquito más común que otras cosas que te piden Que le firmes en lugares donde más cachondos, más atrevidos Y no les firmo por respeto a las demás personas Ahorita estoy más enfocado en mi carrera, en lo que quiero Sí me gustaría tener familia, me gustaría tener pareja Pero todo llega en el momento debido, en el momento preciso Una persona principalmente que comprenda mi trabajo Que sea de buenos sentimientos Que sea de buen sentido el humor Y que de verdad me quiera por la persona que hay dentro Y no por el artista que miran todos Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevó hasta el cielo con esas caricias Besas que yo nunca tuve por tus prisas Hola que tal, les salió a mi amigo Loveto Y quiero mandar un saludo para todas mis fans Y todos mis fans que apoyan la música en su servidor Les mando un abrazo Para los compas y para las mujeres un beso Muchísimas gracias, ánimo Desde Miami, Mezcal Entertainment Amén